Cómo cambia Managua y en qué tiempo está cambiando Managua y con qué gobierno está cambiando Managua de las piedrecitas a Luis Alfonso Velázquez Estamos no solamente frente a un problema de centralización esta manera opaca de administrar los recursos públicos permite precisamente generar suspicacias como usted señala alrededor de algunas cosas que aparecen en el presupuesto pero que no se sabe realmente si responden a una necesidad local si se ejecutaron o no se ejecutaron y si los presupuestos asignados a eso fueron esos o fueron otros El gobierno local se encarga incluso de tareas que no son estrictamente locales e incluso utiliza recursos para otras cosas Yo me pregunto por ejemplo en todo este periodo de esta crisis los recursos utilizados muchos de los gobiernos locales jugaron un papel importante en el control del proceso que se dio y la represión uno dice bueno, de dónde salieron esos recursos en qué parte del presupuesto están Nosotros como concejales liberales no tenemos acceso a toda esa información sino que llegamos una vez al mes que vamos a la sesión y ya vamos con una agenda definida que nos llegue en ese momento no te dan la información o no te dan la guía una semana antes, 15 días antes no, el mismo día que te sentás las sesiones a las 2 y media de la tarde ese mismo día vos comenzás a recibir toda la información para ver si te agarran movido Cada distrito tenga la misma necesidad resulta como curioso que todos pidan la misma cosa sobre todo si es un circo o si es una cosa de ping pong puede ser que en un distrito requieran más una escuela de boxeo por decirte algo y entonces resulta curioso que esté uniformado uniformada esa necesidad y que además esté priorizada porque está en el presupuesto Me llama la atención todas esas cosas me parece que estoy en otro país Usted me menciona algo muy interesante para una ciudad pero que yo por lo menos no lo he visto en Managua sería muy bello ver que por lo menos vamos a tener a la gente trabajando en un circo con una manera digamos de una escuela que le enseñe y no como los tenemos ahora los pobres circos que andan haciendo lo que pueden ¿Nunca ha habido un centro de atención de medicina naturista para la población del distrito 1? No para nada lo único que yo conozco son los puestos médicos que existen en todos los barrios y a nivel general que es el que tenemos detrás de la catedral el centro de salud donde acudimos todos los del distrito 1 puestos médicos en los barrios sí pero medicina natural no Me parece también que la alcaldía de Managua debiera revisar los causas del 6º de San Judas dos cuadras al lago después siete cuadras arriba hay un sector que se llama La Quebradita que es la línea divisoria entre el distrito 1 y el distrito 3 allí son unos basurales horribles y allí corre agua de honda tu falera es allí yo no veo que haya algún buen proyecto yo creo que aquí hay muchas cosas que se gastan innecesariamente la alcaldía gasta en cosas que no debería gastar para mí una rotonda es una rotonda más yo no le gastaría ni un peso pues más me parece que ese billete lo necesitan los distritos los necesitan muchos distritos que todavía sus calles no están pavimentadas sus áreas de andenes no existen sus cunetas no existen mejor ese billete hay que gastarlo en cosas más específicas que va a ayudarle a vivir mejor al Managua